Por favor, oh que bueno, póngase sobre sus pies y tome su biblia Reciba saludos de parte de mi esposa Ya ustedes la conocen, una negra hermosa que me dio el Señor Yo no he visto mujer más linda que ella No se ponga guapo pero es la verdad Alguien que esté cerca suyo por favor estrechele la mano y dile Dios me va a hablar hoy Acércate a alguien, si está muy lejos ponte cerca de alguien Dile lo que tú vas a recibir, si tú los recibes primero transfiéreme hoy Los que vinieron a adorar a Dios, donde están los que vinieron a adorar a Dios Si alguien viene a exaltar al Señor sacúdelo, dile Dios te va a sacudir hoy Los que vienen muy poderosos Veo la gloria de Dios sobre tu cuerpo, sobre tu vida Dios lo va a hacer hombre, Dios lo va a hacer Acércate a alguien y tócale, dile Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Adoremos a Dios Levanta tus manos por favor Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Dígalo vivo para adorarte Dígalo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Dígalo vivo para adorarte Dígalo vivo para adorarte Lucas capítulo 24 verso 31 Isaías capítulo 29 verso 10 Dice Lucas capítulo 24 verso 31 Jesús se hizo invisible Entonces fueron abiertos los ojos de ellos Y le conocieron Mas Él se desapareció frente a ellos Isaías 29 10 Dios oculta cosas en ocasiones Porque Jehová extendió sobre vosotros el espíritu de sueño Y cerró vuestros ojos Cubrió vuestros profetas Y vuestros principales videntes Y os será toda visión Como palabra de un libro sellado El cual se diese Al que sabe leer Y le dieran A leer a otro Él dirá No puedo Porque está sellado Y si Se diese el libro Al que no sabe leer Diciéndole Lee ahora Él dirá también Tampoco se puede leer Por favor Alguien que te cerca tuyo Dale la mano y dile Sacando los cultos Por favor Dele, dele la mano De broche Alguien está listo Para adorar a Dios hoy Debes tomar algo en serio Si te puedes sentar Lo puedes hacer Pero todo el que esté al lado suyo Yo quiero que le digas Si tú no puedes adorar a Dios Cámbiate de silla Porque al lado tuyo No debe estar alguien Que no quiera Alguien vino A glorificar al Señor hoy Lo oculto Es una de las Cosas que más lucha Da para que Salga la luz Hay una diferencia Hay una diferencia En la expresión De sacar al oculto Cosas que Todos lo quieren sacar Lo cierto es Que Isaías Capítulo 29 Revela y muestra Que el mismo Padre En ocasiones Oculta cosas De la gente Para que las personas No sepan Aunque está Y hasta que tú No entiendas Que hay algo Que pusieron Dentro de ti Que probablemente Tú no sabes Que está No podrá ver Lo que Dios Te está diciendo Dios le hace saber Y le dice Yo voy a poner Algo oculto Pero no solamente Lo voy a ocultar Me gusta La forma Como revela Isaías Porque tú Tienes Algo Que Dios Puso Pero es probable Que tú mismo No sabes Que Dios Lo puso Por favor Alguien Alguien debe Tomar eso Hoy Y hasta que tú No entiendas Que tú eres Un instrumento De Dios En la tierra Hasta que no Entiendas Que Dios Sobre ti Puso su señal Que sobre ti Él puso su gracia Es probable Que tú estés Tratando de buscar Algo Que ya tú Lo tienes Dentro Algo Que ya está Manifestado Por eso Que tú Tienes Que sacar Algo Que estaba Oculto El sentido Tenía que ver Con varias Cosas Uno Tenía que ver Con secretos Hay una diferencia Entre el secreto Y lo oculto Por eso Es que Algo secreto Se puede Ocultar Y cuando Algo secreto Se oculta Lo que implica En el texto Antiguo Es Que cada vez Que hay un secreto Alguien está Buscando Que el secreto No se sepa Y entonces Lo oculta Sin embargo Dios Toma una decisión Allí Que rompe Todo Porque el padre No solamente Ahora saca El secreto A la luz Por eso Por eso Por eso es que Nada va a pasar En la ciudad Sin Dios Revelárselo A sus hijos A sus hijas Los profetas Debe levantarse Alguien Que tenga El espíritu De Dios Para poder Sacar Para poder Sacar Todo lo que Es oculto Que la gente No saben Que está Todo lo que No se conoce Que la gente No sabe Que está Pero se necesita Alguien que tenga El espíritu De Dios El secreto Un secreto Usted lo guarda Por temporada Usted lo guarda Por tiempo Sin embargo Llega el momento Cuando el secreto Se vuelve Oculto Y cuando se vuelve Oculto Lo que implica Es Que se escondió Además de que No se sabe Se escondió Para que Lo que quieren Verlo No lo puedan ver Esta es la parte De lo oculto Que se escondió Sin embargo El Padre Utiliza Aquí El mismo Contexto Escondido Secreto Y el dice Ahora Como yo Le entregué Algo a ustedes Como yo Le di Algo poderoso Tú es saber Que algo Está oculto No vale la pena Que tú busques Algo que está Oculto Si no tiene El espíritu Que lo puede Sacar a la luz Los antiguos Sabían Que cada vez Que había Algo oculto Había algo Que se estaba Perdiendo Cada vez Que hay algo Oculto El pueblo Tiene dificultad Pero una cosa Es que el pueblo Lo oculte Y otra cosa Es que sea El mismo Dios Que lo oculte Si Dios Está ocultando Algo de ti Es porque Dios se dio cuenta Que tú no has llegado El nivel Para recibir Pero yo estoy Percibiendo En este lugar Que hay alguien Que le va a caer El espíritu De sabiduría Hay alguien Que le va a caer El espíritu De revelación Y todo Todo Lo que estaba Oculto Saldrá a la luz Lo oculto El Padre dice Yo Yo Jehová Extiendo Sobre nosotros Espíritu De sueño Pero hay algo Que me motiva No es que Dios Ocultó Lo que estaba Haciendo Tú sabes Que es lo que Me pone a pensar Que el Padre Hizo Que los profetas Y los videntes Tampoco viera Hay cosas Que Dios La ha escondido Y Él dice Yo no quiero Que nadie vea Lo que ha escondido Solamente La tengo Para personas Especiales La tengo Para mujeres Y hombres Que buscan Para aquellos Que me conocen Yo tengo Cosas ocultas Pero tú Estudia el texto Y tú dices Señor Y por qué Lo ocultaste Por qué Lo escondiste Por qué Lo ha hecho Si ellos Están en tu casa Por qué Lo ha hecho Si ellos Están en tu ciudad Este es el secreto Es que hay Cosas Que Dios No te la puede Entregar Hasta que tú No estés listo Para entregarla Hasta que tú No tengas El espíritu De entregar Lo que Dios Te entrega No vale la pena Que Dios Te lo entregue Hay personas Que Dios Le tiene Oculto Hay finanzas Que te la tienen Oculta Hay cosas Que Dios Ya la tiene A tu nombre Pero te la tiene Oculta Hasta que Aparezca Alguien Que tenga El espíritu De revelación Hasta que Aparezca Una mujer Que diga Así Dice Por favor Yo siento Que hay Cosas Ocultas Que van A salir Hoy Lo cierto Es Que el Padre Estaba Haciendo Un trabajo Un trabajo De búsqueda Un trabajo De entrega Hasta que Tú no Entiendes Para qué Dios Te ha Traído Tú no Va a Entender Qué es Lo que Dios Te ha Entregado Tú Necesitas Entender Para qué Dios Te trajo Por eso Es que El oculto Tiene Que ver Con cinco Cosas Yo no Sé Si está Ahí Uno Lo primero Que tiene Que ver Segunda De corintios Cuatro Dos Tiene Que ver Con Secretos Cada vez Que Dios Va a Levantar Un hombre Les revela Secretos Hay mujeres Que Dios La ha Levantado Para Revelarles Secretos Segundo Tiene Que ver Con Cosas Privadas Mateo Diez Veintiséis Una Cosa Es Lo oculto Pero hay Cosas Que Dios La tiene Además De oculta Privada Y si La tiene Privada Es que No le da Acceso A nadie No le da Acceso A ningún Hombre Que entre La iglesia Dios Le ha Dado Una Facultad A la Iglesia Dios Le ha Dado Una Facultad Al liderazgo Pero hay Personas Que no Tienen La habilidad De Entender Que Dios Le ha Dado La Posibilidad De Ver Lo Que está Oculto Porque tú Tienes Que saber Para que Dios Te puso Tercero No solamente Lo oculto Sino que a quien Dios le dé Esta capacidad Dios le da Iluminación Mientras Mientras Que para otro Está oscuro Para usted Está claro Mientras Que otro No puede Adelantar Tú puede Adelantar Mientras Que otro No puede Funcionar Tú puedes Funcionar Mientras Que otro Está detenido Tú no Estás Detenido Por eso Es que Cuando viene La revelación Cuando viene La revelación Del oculto Nada Absolutamente Nada Queda Sin ser Revelado Lo que yo Estoy viendo Es Que hay Cosas Que están Ocultas Que te Están Causando Daño El padre Quería Enseñarle Que Él Él Quería Enseñarle Que Él Le iba A ocultar Lo que Él Tenía Para que Ellos Supieran Lo que Ellos Habían Tenido Pastor Como así Hasta que Lo oculto No se Saca La revelación No se Manifiesta Pastor Como Porque Lo oculto Lo oculto Detiene La revelación Lo oculto Detiene La manifestación Lo oculto Rompe El esquema De lo que Dios Trazó Contigo Cada persona Tiene un esquema Divino Donde Dios Ha marcado Un esquema Para establecer Cosas nuevas Pero cuando Se manifiestan Las cosas Ocultas Es probable Que tú No entiendas Que lo que No se está Manifestando No es porque Tú No lo Tienes Sino porque Hay cosas Ocultas Dentro de Nosotros Que no La hemos Sacado Una Tiene que Ver con El bien De Dios Y otra Tiene que Ver con Las cosas Que tenemos Escondidas Cuando tú Sacas Lo oculto Tú no le Dejas Espacio Al enemigo Para que Te ataque Cuando tú Sacas Lo oculto Tú no Le dejas Espacio A tus Perseguidores Para que Encuentren Una herramienta Como herirte Sin embargo Lo oculto Puede ser Algo Pasado Algo Presente Lo cierto Subtitulado Cierto es que ahora por ellos ocultar Algo Dios Yendo algo Pastor como yo saco lo oculto La otra cosa que aparece en los Manuscritos Es que cada vez que hay algo Oculto el pueblo sufre Hay uno que escondió un lingote de oro Y el pueblo sufrió De manera que el oculto Te separa de la santidad Cuando tú ocultas algo Te separa de la redención Pero yo sé Yo sé que no importa Lo que el enemigo Haya levantado contra ti Todo lo que es oculto Hoy queda desautorizado Pastor como voy a sacar lo oculto Como lo voy a hacer Porque yo no quiero vivir en esta situación Más El pueblo se dio cuenta que había problema El pueblo dijo hay alguien que tiene algo Oculto aquí Hay alguien que tiene algo tapado aquí Te voy a decir algo Como se descubre algo oculto Hay cinco formas como revela la Biblia Voy a hacer un poquito rápido Uno La primera forma como se revela lo oculto Es la iluminación La segunda forma es la revelación Ponle la mano en la cabeza a alguien Dile viene revelación La tercera es la presencia de Dios Donde la presencia de Dios llega Todo sale a la luz Cuarto por favor toma esto Es cuando llega el espíritu profético Por eso Dios Hizo que ni siquiera los profetas Supieran donde él estaba escondiendo algo La Biblia es que dice que Dios no hace nada Sin revelarlo a sus siervos La otra manera que revela la palabra de Dios Es el escudriñar las escrituras Pero a veces No nos damos cuenta que tenemos cosas ocultas En la casa No nos damos cuenta que tenemos cosas ocultas En nuestro entorno Porque la revelación de eso No nos ha llegado Y ahí vienen los acontecimientos Ahí vienen las dificultades Aquí es donde usted se encuentra Con la realidad de lo que usted está viviendo Aquí es donde usted se encuentra Con la realidad de lo que está pasando Pero yo le aseguro en el nombre del Señor Que todo el que busca al Padre Que todo el que se sumerge En la presencia de Dios Lo oculto sale hacia afuera Lo cierto es Que ahora No solamente lo oculto Sino que Cuando lo oculto Toma territorio Y se vuelve un secreto Ahora Hay algo que se llama misterio Por favor alguien que esté cerca Muévelo Y dile los misterios de Dios ¿Por qué los misterios? Porque es probable Que algo esté oculto Y tú no sepas cómo sacarlo Va a necesitar un poder más fuerte Y si te estoy hablando De que va a necesitar Un poder más fuerte Tendrá que hacer Otras acciones Que tú nunca habías hecho Es probable que el enemigo Tenga cosas ocultas Sobre ti Sobre tu casa Sobre el ministerio Pero cómo lo va a descubrir Si tú no tienes La capacidad de discernimiento Para ver lo que se escondió Lo oculto Es lo que destruye Las casas Lo oculto Es lo que destruye Matrimonios Lo oculto Es lo que destruye Destruye Empresas Porque hay gente Que tienen cosas Ocultas Por eso es que El corazón Debe ser evaluado Cada día Por eso es que La vida de nosotros Debe ser evaluada Cada día Ahora Lo cierto es Que cada vez Que Dios va a hacer Algo poderoso Dios manifiesta Su revelación Sobre alguien Que le cree Alguien dijo Amén Pastor Cómo saco Lo oculto Cómo lo hago San Marcos Capítulo 4 Verso 11 A nosotros Porque hay cosas Que están ocultas Pero tú quieres saberlo Yo me doy cuenta Cuando hay algo Cuando hay algo Que está deteniendo Lo que Dios Quiere hacer Cuando hay algo Que está deteniendo Lo que Lo que el Padre Quiere demostrar Por eso es que Por eso es que En el aspecto De lo oculto Tiene que ver O tanto En el aspecto Negativo O positivo Tiene que ver Con algo Que se puso Que no quiere Salir a la luz Sin embargo A usted Dios le ha dado Un poder Un discernimiento Para que el oculto Salga hacia afuera Y dice San Marcos San Marcos Capítulo 4 Verso 11 Oh gloria Al Rey De Reyes Y le dijo A vosotros Es dado ¿A quién? A vosotros Es dado A saber El misterio Del reino De Dios Más A ellos A los que están Fuera Por parábola ¿Cómo es Que el profeta En su casa Escuchaba Lo que el rey Hablaba En el palacio? Porque el día Que viene La revelación De los misterios Sobre tu vida El día Que el mundo Espiritual Se te revela El día De la manifestación De las cosas Sobre tu vida Todo lo que era Oculto Ya no será Oculto Pero Dios Está buscando Alguien Que tenga La capacidad Dios está Diciendo Dios está Diciendo A ti A ti A ti se te ha dado La capacidad Satanás Tiene una serie De cosas Escondidas Que la ha puesto En la ciudad Que la ha puesto En los parlamentos Que la ha puesto En las autoridades Que la ha puesto En la familia Que la ha puesto En la casa Pero se necesita Alguien Que tenga La revelación De los misterios De Dios Para que pueda Desenmascarar A Satanás Por favor Alguien está aquí Y hoy Pastor ¿Cómo lo voy a hacer? Hay una serie De misterios En la Biblia Que son misterios Que la persona No le entiende Desde Génesis Apocalipsis Está el misterio Por ejemplo Donde está el jardín Donde está ubicado Misterios Que están ahí El misterio De la piedad El misterio De la misericordia El misterio Poderoso Dios de la gloria De la resurrección De Jesucristo Que eso provocó La resurrección De otros Hay misterios Que están ahí Escondidos Pero el misterio De la santificación Como un hombre Hoy puede ser Pecador Y como ese hombre En un segundo Puede ser santo Oh por favor Alguien tiene que adorar A Dios aquí Lo cierto es Que ahora Ahora el Señor Dice Voy a cambiarlo Todo Señor Hay un problema Tú le tapaste Los oídos A los profetas Para que ellos No sepan Lo que estaba Oculto Tú le tapaste El oído A los videntes Tú sabes Que Que la bendición Más grande De la vida Es caminar Al lado De un profeta Que conozca A los misterios De Dios La bendición Más grande En la vida Es caminar Con una mujer Con un hombre Que conozca a Dios Que sepa Cuando Dios Entra Cuando Dios Sale Alguien que entienda Que cuando Dios Se mete en una ciudad Todo lo que estaba Oculto Va para afuera Pero había un inconveniente El mismo Dios Veda a los profetas El mismo Dios Veda a los videntes Cuando yo estudio esto Esto a mí me pone a pensar ¿Por qué Dios No permite que los profetas Vean? ¿Por qué Dios No permite que los Videntes vean? Tú sabes Donde Que Dios No quería Que el profeta Le dijera Y que ellos Siguieran igual Dios dice No Yo quiero que ahora Sean ustedes Que sean ustedes Ahora que se acerquen A mí Que no sea Porque el profeta Se lo diga Sino que su corazón Este conectado Con el mío Yo creo Que al lado tuyo Hay una mujer Que Dios le revela Todo lo que va a pasar En su casa Hay un hombre Que Dios le revela Todo lo que va a pasar En su casa Lo cierto Es que donde no hay Alguien que pueda sacar Lo que está oculto A la luz La revelación No va a funcionar Es un espacio En el espíritu Donde Dios Tiene un contacto Directamente contigo Donde Dios Te hace entender Cosas que otros No pueden ver Donde Dios Te da nombre Donde Dios Te da diseños Y lo que estoy viendo Es que aquí hay mujeres Que Dios La va a levantar Porque el diablo No va a volver A destruir Tu matrimonio Jamás Dios te va a revelar Todo lo que el enemigo Quiera hacer en tu casa Todo lo que el diablo Quiera hacer con tus hijos Hay un hombre Que se va a levantar Y va a decir Padre Yo soy de los que Tienen los misterios Del reino de Dios Cuando tú entiendas Los misterios Del reino de Dios El diablo Tendrá que correr De tu territorio Tendrá que correr De tu ambiente Hay alguien Que Dios Le está diciendo A partir de hoy A partir de ahora Tócale al que está A tu lado Dile Comenzó Dios A revelarte Lo que necesitas Ahora Pastor Que hago Debe entender esto A todo el que Dios Le da esta facultad A todo el que Dios Le da esta oportunidad Va a experimentar Grandes choques Porque Dios Porque Dios No te va a dar Un poder Que no va a tener Fuerza contraria De manera que Si tú sientes Que la revelación De Dios Te cayó Prepárate Que el diablo Se va a levantar Contra ti Se va a levantar Contra ti Los demonios Van a venir Cosas contrarias Para que tú No las logres Tópale a alguien Sacúdelo Dile algo nuevo Hoy se va a destapar Tu oído Hoy se va a destapar Tu vista Tú vas a ver Cómo el diablo Planifica La Biblia dice Que no ignoreis Las maquinaciones De Satanás Así que Yo no sé Si al lado tuyo Hay un hombre Que está listo Si hay una mujer Que está lista Que está diciendo A partir de hoy Diablo te voy a sacar De todo mi territorio Te voy a sacar De donde te metiste Hasta que no se levante Alguien Hasta que no se levante Un hombre Una mujer Que diga Diablo Hoy te voy a cancelar Él se va a seguir Metiendo en tu territorio Se va a seguir Metiendo en tu casa Pero alguien Se levanta Proféticamente Y le va a decir Diablo Tu reino Ha sido Quitado Alguien que esté Cerca tuyo Por favor A tres personas Que esté cerca tuyo Dile Viene revelación Por favor A tres personas Viene revelación Efesios dice De aclarar El problema El problema Es que no todo el mundo Tiene el poder Para aclarar Pero Jesús dice Ellos no Pero tú sí Yo vine a hablar Con alguien Por favor Ellos no Pero tú sí Ellos no lo pueden ver Pero tú lo puedes ver Ellos no lo pueden sacar Pero tú lo puedes sacar Lo que yo estoy viendo es Que a partir de hoy La gloria de Dios Se va a despertar Sobre ti Hay alguien Que me entra Un movimiento De gloria Alguien me entra Tú sabes Donde está el problema Se lo voy a decir Es que nosotros Estamos buscando Informaciones de Dios Pero cuando Dios Se te revela Cuando se te revela El Padre No importa Lo que el diablo Esconda No importa Lo que el haga Porque Dios Te va a enseñar Secretos Pastor que me está diciendo Sabe hace unos días Estaba Estaba con un equipo De líderes Y a alguien Dios me muestra Un accidente Y cuando voy saliendo Veo un vehículo ¿De quién este vehículo? Es de un señor Que está allá Dile a él Que no mueve Ese vehículo Hasta mañana Porque a partir De hoy Dios te va a mostrar Todos los planes Que el diablo Tiene orquestado Contra tu casa Todos los planes Que el diablo Tiene orquestado Contra tu familia Te voy a decir algo Es un momento Serio Es un momento Extraordinario Va a tener que Tomar decisiones Hoy Porque no es verdad Que el diablo Va a seguir maltratando Tu vida Maltratando tu familia Se terminó Toda maquinación De satanás Saldrá a la luz Alguien está listo Para adorar a Dios Hoy No te monten Ese vehículo No creyeron El otro día Me llamaron Apóstol El vehículo Que usted dijo Que no mueva Anoche se viró Y por la misericordia De Dios No murió nadie Yo lo que te estoy Enseñando es Que lo que era Oculto antes Ahora es revelado Lo que tú No podías ver Antes Ahora lo va a ver Por eso es Que el pastor Que está aquí Levante la mano Los pastores Levante la mano Los pastores Pastores Levante la mano Los profetas Los evangelistas A las cosas Que tú antes No podías ver Ahora el diablo No se te puede esconder Ahora no importa Donde se meta Va para afuera Si se metió En la casa Va para afuera Si se metió En la oficina Va para afuera Si entró En el negocio Va para afuera Los misterios Del reino Te son revelados Hoy Alguien adora A Dios hoy No importa Lo que preparen Contra ti Por favor Al que está cerca Tuyo Dile Se me abrieron Los oídos Por favor Dilo Se me abrieron Los oídos Yo lo que estoy Viendo algo nuevo Algo nuevo Algo fresco Se me destaparon Los oídos Lo que yo veo Sobre ti Es grande Eres un hombre Extraordinario Ha entregado Tu tiempo Al ministerio Y el enemigo Te ha golpeado Mucho Lo que ha hecho El enemigo Contigo Está de pie Porque Dios Te tiene de pie Si me permite Decir esto Lo voy a decir En el 2001 Exactamente El mes de marzo Marzo 22 Porque están echando Un pleito familiar Desde muy lejos Dios lo ha llamado Para hacer cosas Extraordinarias Sabe cuando Dios Te habla Y sabe Seleccionar Lo divino De lo humano Pero durante Estos años Casi 17 años Tienen luchando Y te das cuenta Como que hace cosas Y no te funciona Mujer de Dios Esa es tu profeta Todo lo que esa mujer Te dice Sucede Todo lo que esa mujer Te cuenta Sucede Pero hoy te digo Después de hoy Dios te da visión Porque han tratado De dividirte El ministerio Ocho veces Pero cada vez Que pasa Dios se lo muestra A partir No hace mucho tiempo Se levantaron Unos contumaces Pero hoy te digo Hombre de Dios Todo lo que Dios Dijo que va a lograr Lo va a lograr Veo como va a ampliar El diseño que tiene Veo como el templo Será ampliado Yo puedo ver Como el terreno Que quiero obtener Dios te lo entrega Mujer de Dios Lo que tú viste La visión que viste Dios te la hace realidad Esto fue la visión Que viste Lo que estaba viendo Era como muchedumbre Corrían Corrían a una carpa Hoy declaro En el nombre de Jesús Que cada cosa Que Dios te ha dicho Hombre será hecho En ahora Rebosota Alguien adora Al Rey de Reyes Por favor aquí Alguien tiene que saber Que el diablo Ya no puede levantar Lo que quiere Tú le vas a decir Diablo te puedo ver Te puedo ver Diablo No importa donde se esconda Va para afuera Si se escondió en tu vida Va para afuera Si se escondió Con tus hijos Va para afuera Si se escondió En la familia Va para afuera No importa donde El diablo se meta Hoy va para afuera Dios lo va a hacer Pero tienes que saber Pastor Cómo se interpretan Los misterios Quiero que esté aquí Conmigo Uno Tú sabes Cómo se interpretan Los misterios Hay unción Uno Es una unción Que se busca Tendrás que aprender A buscar al padre Que no te importe Quien está al lado tuyo Que no te importe Si está detrás Si está adelante Porque lo que Dios Va a hacer contigo Es extraordinario El milagro El milagro que está pidiendo Para tu hermana Ya está hecho En el nombre Agárrala Ya está hecho El milagro El milagro ya está hecho Oís fue terminado Fue terminado Tendrás que aprender A buscar a Dios Buscarlo en secreto Dos Tendrás que aprender A estar cerca Cuando la gloria Está fluyendo Tres Oh my God Esto si es tremendo Mujer de Dios Es un nuevo tiempo Sobre ti Yo declaro Que te rejuvenece En el nombre de Jesús Padre rejuvenecele Diez años más Fuego de Dios Sobre él Tendrás que aprender A buscarlo Tendrás que aprender A desconectarte De los humanos Y conectarte Con el divino A olvidarte De quien te llama De quien no te llama Tú no necesitas Que la gente te llama Tú necesitas Que Dios te llame Fuego de Dios Sobre él Recibe unción Del cielo Profeta de Dios Recibe gloria Del eterno La otra cosa Que va a tener Que aprender Tiene que aprender A poner demandas Señor yo quiero Lo que está aquí Lo que va a pasar Es fuerte Pon demanda Demanda Declarando Lo que está En tu vientre Lo que Dios Te habló No te olvides Que lo que el Padre Te prometió Él te lo va a dar Pero el enemigo Está poniendo Cosas escondidas Para turbar Lo que Dios Te dijo Gente Que el diablo Ahora le puso Una enfermedad Hoy te dije Que esa enfermedad Va para afuera Todo lo que estaba Oculto en los cuerpos Va para afuera Dolores Tumores Fibromas Va para afuera Pero te voy a decir algo Va para afuera Hay tumores Que van para afuera Hombre de Dios Estoy viendo Lo que el Padre Está haciendo Con tu cuerpo Alguien póngase Cerca de Él En el nombre De Jesús Tómense de la mano Corra Corra Vivo para adorarte 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 Por medio Para que no cruce Hoy te digo En el nombre del Señor No están quitados Ya Dios los quitó Todo lo que era contrario Pero tu cuerpo Tu vida Tu familia Y todo lo que tienes Es activado De lo que En el nombre De Jesús Alguien Alguien adora Al Rey de Reyes Por favor Alguien adora Al Rey de Reyes Por favor Oh Tendrá que aprender A poner demandas Demandas Hay alguien Que va a entender Que cuando El Espíritu Te revela Los misterios Y los ocultos Dios te enseña Cómo actuar Para que eso no suceda Y quiero explicarle Cuatro formas Al que está a tu lado Dile prepárate Uno Los sueños Tú sabes Para qué Dios Te da sueño Porque Dios A ti te habla Mucho con sueño Con visiones Tú sabes Para qué Dios Te da sueño Para que tú puedas Detener El accidente Para que tú Puedas detener El problema Pero hoy te digo Mujer de Dios Se van a activar Nueva gloria Se activa Una unción Más fresa Se activa Una unción Fuerte Lo que verá Es sorprendente Mujer Te darás cuenta Que algo va a pasar Te darás cuenta Que algo se va a romper Se van a romper Cosas Porque ahora Cada vez que Dios Te dé una visión Ya tú sabes Que no es para que Se la cuente a la gente Es para que delegue Es para que cambie Por eso Dios Por eso Dios Por eso Dios te está revelando Los misterios Por eso Dios te está Revelando Los cultos Y en el nombre De Jesús Fuego Fuego de Dios Sobre ella Fuego del Espíritu Santo Recibe fuego Hay alguien Hay alguien que Dios Le está diciendo Te voy a levantar Te voy a establecer Donde están los que dicen Hay alguien que Dios Lo toca Se va Toda Toda enfermedad Fuera Toda espíritu de muerte Fuera Toda espíritu de destrucción Fuera Demonio Suelta esa vida Suéltala 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 Se va Se va Toda espíritu de muerte Cancelo espíritu de muerte Cancelo Toda espíritu de muerte Toda espíritu de enfermedad Sale fuera Alguien tiene que adorar Vivo Vivo para adorarte Padre Vivo para adorarte Vivo Lo que Dios puso Sobre ti es fuerte Y pasaste un proceso Fuerte de brujería Ellos creían Que te iban a matar Con esa hechicería Pero te metiste En un tiempo De intercesión Se lo contaste A una amiga tuya Yo no sé si está aquí Que es Donde está Llámala Debroschendara Basotra Lilibet Corre Se lo contaste A ella Se lo contaste A Lilibet Ella si sabe Tu proceso Y te metiste En un tiempo De oración En un tiempo De búsqueda Porque el diablo Te quería matar Te enfermo Tres áreas Uno Te enfermo Primero La parte baja En la parte derecha Una infección Terrible Dos Tu espalda Y tres El colon Pero hoy Dios te dice Nunca más Sufrirás de esto Por cuanto te metiste Con Dios Por dieciséis días Dieciséis días Ayunando Dieciséis días Orando Y esta mujer Se metió Contigo También a orar Y el diablo Fue derribado Dios te muestra Los cultos Hoy de lo que tengo Te doy Toda brujería Queda cancelada Fuego de Dios Sobre ella Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Tu sabes donde está el secreto El secreto es que Dios Ya Dios te dio el poder Él dijo yo a ti A ti Ellos no Pero tú sí Tú sí tienes el poder De ver los secretos Los cultos Tú sí tienes el poder De ver las cosas Por eso es que tú Vas caminando en la calle Y te das cuenta Cuando alguien Está endemoniado Cuando alguien Tiene problemas Es que Dios Te está despertando Hay alguien que Dios Le despierta el espíritu En el nombre de Jesús Al que está al lado tuyo Ponle la mano Dile despierta La otra cosa que tiene que saber No solamente son los sueños Es que Dios Va a despertar Lo que Él te entrega Cuando te conecte A personas que están conectados Tendrás que caminar Con gente que están conectados Al eterno Con gente que están conectados A Dios Con gente Gente que están recibiendo Lo que el Padre le entrega Trata Trata por lo más Oh como dice el apóstol Pablo Procura con diligencia Presentarte aprobado Frente al Señor Yo estoy viendo hombres Que se presentan aprobados Te voy a decir algo Hoy mujer Tú vas a llorar Hoy profeta Vas a llorar Hoy vas a llorar Pero mañana Vas a reír Porque viene un tiempo De gozo Viene un tiempo De alegría Viene un tiempo De manifestación Prepárate Que Dios Lo va a hacer contigo Diablo Suelta esa vida Al que está cerca tuyo Ponle la mano Dile de los que tengo Te doy Tú tendrás que hacer Un acuerdo con Dios Y este era el acuerdo Y aquí oro Tú sabes cuál era el acuerdo Tú sabes cuál era el acuerdo Revelar Por eso es Que mientras más unción Dios te da Más unción Tienes que transferir La unción No es para que la guarde En tu habitación La unción No es para que te vaya A comer arroz La unción Es para que la ponga A ejecutar Así que levanta tu mano Donde quiera que esté Por favor El poder del Espíritu Santo Va a caer sobre ti Y todo lo que estaba Oculto ahora será revelado Jesús dijo Más a vosotros Resilución de Dios Tómalo tu pez Levanta tus manos Hay gente que van a caer Sin que le tope Hay personas que van a caer En todas las partes Van a caer bajo el poder Del Espíritu Santo Fibromas van a salir Vivo 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 Para adorarte Vivo Vivo Todo lo que estaba Oculto en la oficina Mañana se va a manifestar Prepárate Que hay demonios Que van a salir ahora Oh Eh Uh Uno Prepárate De broche Dios de la gloria Dios de la gloria Mira, 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 mira eso La gloria de Dios Está soplando Está soplando Está soplando Fuego Uno Dos Tres Recibelo Fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Recibe fuego Fuego del Espíritu Santo Reba, baba Sondara Fuego de Dios Fuego de Dios Recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Fuego del Espíritu Santo Recibe fuego Se va toda enfermedad Todo demonio Recibe el poder de Dios ahora Hay alguien que Dios lo toca Hay alguien que Dios lo restaura El poder del Espíritu Santo Está soplando en este sitio Diablo Fuera Fuera, diablo Fuera, demonio Fuera En el nombre de Jesús Fuera 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 Reba, baba Gloria a Dios Fuego Recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Fuego Reba, baba Alguien debe ser tocado Alguien debe ser tocado Hay alguien que debe ser tocado Vivo Con la hora Dios de la gloria Recibe fuego Fuego del Espíritu Santo Fuego 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 de Dios Recibe fuego Fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Leba Vivo Vivo Para adorarte Vivo Para adorarte Yo vivo Para adorarte El fuego del Espíritu Santo Sopla sobre tu vida ahora Se va Todo tipo de enfermedad Le ordeno que salga afuera de los cuerpos Libre Vivo Libre 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 en el nombre de Jesús Oh Vivo Para adorarte Vivo Para adorarte Vivo Para adorarte Padre En el nombre de Jesús Todo En toda enfermedad En el cuerpo de esta joven Ahora fuera En el nombre de Jesús Cáncer Sal Fuera Fuera Sal Fuego Vivo Vivo Or Or Para adorarte Oh Dios Vivo Para adorarte Or Para adorarte Está hecho Vivo Vivo Para adorarte Vivo Para adorarte Vivo Vivo Para adorarte Vivo 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 Todo tipo de enfermedad Le ordeno que salga afuera de los cuerpos ahora Se va Se va Toda enfermedad Toda enfermedad se va Todo el que ha caído allá atrás Tráiganlo al frente Todo el que ha caído allá atrás Tráiganlo al frente Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Vivo Todo lo que estaba oculto en tu cuerpo Todo lo que estaba oculto en tu vida afuera Todo lo que está oculto fuera 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 Toda enfermedad fuera Todo dolor fuera Toda molestia fuera En el nombre de Jesús Fuera Vivo Vivo Hay alguien que Dios le está sanando del oído El oído está siendo sano Los pulmones están siendo sanos Los riñones están siendo sanos El Padre está sanando a alguien Hay alguien que tiene problemas del páncreas El páncreas está siendo sano Recibelo Mira hija mujer allá atrás Recibió enfermedad Oh el páncreas está siendo sano Oh Dios mío se van los quíster Se van los tumores Se van todo tipo de enfermedad Hay gente que van a vomitar resguardo Los resguardos salen fuera Los resguardos salen fuera 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 Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo Vivo para adorarte Vivo Vivo para adorarte Vivo Vivo Es el día tuyo Es el día tuyo Vivo Es su día Es tu día Hay alguien que Dios le está sanando del estómago El estómago está siendo sano Ahí está Hija, abre tus ojos, ábrelo, mírame Fuego de Dios sobre ella Ahí está el milagro, ahí está el milagro Quédate cerca de ella Fuego 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 de Dios Fuego Fuego del Espíritu Santo Se va todo tipo de enfermedad Se va todo tipo de dolor Fuera 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 Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho El milagro está hecho El milagro está hecho La garganta está siendo sana La garganta está siendo sana Hernias Todo tipo de enfermedad Todo tipo de enfermedad en el cuerpo Fibromas Fuera En el nombre de Jesús Vivo Vivo Adorarte Hay alguien que Dios le está destapando Ahora mismo las vías urinarias Las vías urinarias están siendo sanas Las vías urinarias están siendo restauradas Está siendo restauradas Oh Dios mío La columna vertebral L1 sano L2 sano L3 sano L4 sano Toda hernia discal es fuera Las hernias discales fuera En el nombre de Jesús Toda hernia discal Hija Mírame Dios te sube a un nuevo nivel Porque va a ser Pastora Va a ser esposa de un pastor La unción que tengo Esa unción la pongo sobre ustedes Para que trabajen al lado Del padre de esta casa Y te digo algo Hoy cancelo Todo lo oculto que está en contra tuya Para destruir los matrimonios Establezco a partir de hoy Como profeta de Dios Que van a vivir Gozosamente Que van a vivir Bajo la gracia del padre Y el fluir del Espíritu Santo Hija te bendigo El próximo año En esta fecha Porque no van a durar mucho Para casarse El próximo año Tendrán un bebé Maravilloso Reboche Vivo Alguien adora al Rey de Reyes Por favor aquí hoy Vivo 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 Se abre el útero Hay un útero que está siendo sano Hay un endometrio que está siendo sano Y está restaurando la vida de alguien Hay alguien que Dios le está tocando Todo el que está atrás Venga corriendo Venga corriendo Uno, dos, tres Venga Vivo Reboche Vivo Para adorarte Vivo Para adorarte Vivo Cuando usted ve a un niño Bajo la gloria de Dios Mami La unción que está sobre mí Yo quiero que esté sobre ti ¿Oíste? Ya llora Vivo Para adorar Levanta tu mano Siente la unción de Dios Siente la unción de Dios Alguien aplauda al Rey de Reyes Ven Levántenla Mírame Cuando yo te diga que le ponga la mano a ellos Le va a poner la mano Lo que Dios va a hacer contigo es poderoso Eres una profeta tapada Tiene una unción muy grande Tiene una unción muy grande Más fuerte que la de tu madre Pero hay cosas que a veces te tienen detenido Pero a partir de hoy A partir de hoy Será una nueva persona Será mudada Será mudada Y Dios va a poner esa unción Cuando yo te diga Mami Tú le vas a poner la mano a ella La unción que está sobre mí Ahora está sobre ti Y tú me entiendes Cuando yo te diga Que le ponga la mano En el nombre de Jesús Ponle la mano en el pecho Ponle la mano Ponle la mano Ábrela Oh Debobo ser Dios Dios Recibelo Dios de la gloria Ella está llorando Vivo Vivo Quiere esta unción Levanta la mano He aquí Una verdadera israelista Tiene un corazón sencillo El Espíritu de Dios Ministra la tu hermanita ahora Tu tía Levanta la mano Tócale Alguien tiene que adorar a Dios Vivo para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte El poder de Dios Está en este lugar No importa la enfermedad Que tú tengas Hoy está sano Está libre Está restaurado Levante su mano Todo el que está aquí Levante su mano Yo no puedo ir Donde usted está Pero Él sí La unción es renovada Hijo Hoy Toda herida Es sanada Ha peleado Una gran batalla Cuando cuente Tres Hay una unción Especial Hay una unción Especial Que va a fluir Sobre ti Y en este frente Que está aquí No habrá Nadie de pies Porque la gloria De Dios Lo va a tocar Y va a correr Hacia allá Hay personas Que no podrán Levantarse Por horas Ahora Despierto El espíritu De intercesor Que hay aquí Despierto El espíritu Profético Que hay aquí Para que Dios Te revele Todos los ocultos Que el enemigo Ha levantado Contra tu casa Cuento tres Prepárate Cuando cuente Tres a gloria Te va a despertar Uno Prepárate No será igual Después de este día Dos No será igual Después de este día Y Alguien tiene que estar listo Y Y Tres Fuego Fuego del Espíritu Santo Fuego Hay gente que está Callando ahí atrás Ahí atrás Ahí atrás Aquí 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 El poder de Dios Está ahí Se despierta Se despierta Fuego de Dios Para adorarte Vivo Para adorarte Vivo Vivo Para adorarte Vivo Para adorarte Vivo Para adorarte Vivo Para adorarte Vivo Vivo para adorarte yo, vivo para adorarte yo, vivo para adorarte yo, vivo para adorarte yo. Alguien debe adorar a Dios aquí hoy, levanta tu mano derecha, levántala, tu mano derecha Padre. La unción que está fluyendo en este lugar, que fluye sobre toda la iglesia. Aquellos que me están viendo por internet, en el nombre de Jesús recibe tu milagro. Aquellos que están en Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Honduras, Nicaragua, Brasil, Argentina. Envío la palabra de salud, todo lo que es oculto, para ti no será oculto. Recibe tu milagro, recibe restauración, es tu día, es el tiempo de fe, es el tiempo de gloria. Dios lo va a hacer contigo, prepárate. Cuando te diga ya, ponle la mano a tu compañero y dile, recibe fuego. Uno, dos, tres, ponle la mano, ponle la mano. Dile, recibe fuego, recibe fuego. Recibe fuego. Fuego. Recibe fuego. Recibe fuego. 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 Fuego del Espíritu Santo. Fuego de Dios. Fuego. Agárralo. Fuego. Rebaba. Andara bababasó. Irre. Vivo. Vivo. Fuego de Dios. Fuego del Espíritu Santo. Fuego. 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 Fuego de Dios. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Fuego. 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 Vivo. Para adorarte. Oh. Para adorarte. Oh. Para adorarte. Vivo. Para adorarte. Lebro se dará bababasó. Uh. Para adorarte. Vivo. Para ti. Hay un tumor que se fue. Hay un cáncer que desapareció. Se fue el cáncer. Se fue el papiloma humano. Se fue. Se fue todo problema en las vías urinarias. Toda enfermedad en la vista se fue. Toda enfermedad en la cabeza. Hay coágulos de sangre que fueron quitados ahora. Coágulos de sangre que fueron quitados ahora. El poder del Espíritu Santo está restaurando piernas, tobillos, todo, 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 todo en el cuerpo, todo en el cuerpo, todo en el cuerpo, todo, todo, todo está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho por cuanto esperaste con paciencia. Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. La unción que está aquí. 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 Se activa esa unción. Agárrenle el niño. Fuego de Dios. Fuego de Dios sobre ella. Fuego de Dios sobre ella. Está hecho el milagro. Revisa tu cuerpo, el milagro ya está hecho. Se fue la enfermedad, se fue el dolor. Va a ser más fuerte. Revisa tu cuerpo, se fue el dolor, se fue la infección. Todo el que sintió sanidad sobre su cuerpo. Uno, todo el que sintió sanidad, levante la mano. Revisa tu cuerpo, dos, Dios mío. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Levanta la mano todo el que sintió, se fue. Hija, está sana. Créelo, está sano, hijo, está sano. Se fue el tumor. Todo problema en la columna fue sano. Toda dificultad fue sana. Todo, todo, todo. Se fue el dolor, se fue la molestia. A partir de hoy, lo oculto no te será un problema. A partir de hoy, lo oculto no va a ser. El espíritu de servicio que tiene. Te va a ayudar. Y el honrar va a hacer que la honra se desate sobre ti. De lo que tengo, te doy. Hijo, ¿qué pasó? Sentía ardor cada vez que orinaba. Y gracias al Señor, soy sano y en el nombre poderoso. Se quitó el dolor. Adiós. Amén. ¿Qué tenía? ¿Cómo te llamas? Esther. Esther. Wow. ¿Y tú cómo te llamas? Siloé. Esther y Siloé. ¿Quieren sentir el Espíritu Santo? Levanten sus manos. Padre, tócalo. Tócalo, Espíritu Santo. ¿Alguien puede aplaudir a Dios hoy? Debemos ser como esos niños. Mañana yo quiero orar por todas las familias. Venga con su familia mañana. ¿Qué pasó? Yo tengo este malestar hace años. Yo venía a la iglesia siempre. Y cada vez que iba al baño iba a vomitar, a vomitar, a vomitar. Y hoy le dije al Señor, Señor, ya no aguanto más. Ya no puedo comer. Ya no aguanto las ganas de comer. Siempre vomitaba. En antes, cuando fui administrada, tuve que ir al baño a vomitar. Porque ya no aguantaba las ganas de vomitar. Años de tener esto. A nadie se lo había revelado. Y cuando usted me dijo, es una infección lo que tienes en el estómago. Y yo no le he hablado a nadie ni a mi familia. Y yo siempre he sufrido ese malestar. Pero yo hoy me he declarado sana. La honra y gloria del Señor. Tenía años con ese problema. Y cuando yo le ministré, le dije, esa infección. Ya estaba ahí. Pero siempre decía, Señor, sáname el estómago. Porque ya no podía comer. Ya no comía. Ya no digería la comida. Y lo que comía lo vomitaba. Ya no podía. Ahora ya no me siento el ardor. La acidez. Ya no me siento algo que me queme. Aplauda, aplauda a Dios. No me siento nada. Me siento sana para la honra. Quiere la acción de Dios. Te bendigo. Fuego de Dios sobre ella. Wow. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Tenía dos semanas que la vida se me estaba como yendo. No podía leer la Biblia. Pues mi familia vino a secar Cristo. Y cuando salí de la puerta casi me desmayo. Sentí una debilidad. Y la vista como si tuviera como una cortina tras los ojos. No podía ver de aquí donde estaba el hermano. No podía verla ella. No, yo no. Y ahora la puede ver. Sí. Alguien debe adorar a Dios, por favor. Aplauda al Señor. No podía ver bien. Y ahora puede ver bien. Tenía una cortina en los ojos. Yo le decía, Señor, ayúdame. Yo te sirvo, Dios. No podía ver. Seguía todo nublado totalmente. Tenía que tener a la persona cerca para poder ver. Y no le podía decir a nadie. Me mandaban que tenía que orar. Esperar en Dios, hacer ayuno. Pero yo decía que era como ataque. Pues se me levantó el enemigo. Mi familia aceptó a Cristo. Los dioses que tenían en su casa. Yo misma, pues, lo saqué de la casa. Y la vista que no podía ver. Tenía que estar como recostándome. Y siempre tenía una buena vista. Y he visto desde lejos. Pero ya puede ver bien. Tápale un ojo. Ella está bajo un unción muy fuerte. Alguien tiene que aplaudir a Dios. El día de mañana. Yo quiero que todos los que están aquí. Traigan su familia. Tráiganme a sus hijos. Tráeme a tu hermano, a tu hermana, a tu tía. Llámalo. Porque mañana vamos a ministrar la familia. Lo pediste. Yo lo escuché. Agárrenlo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Nada oculto hay para ti. La revelación fue dada. Gracias. 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 Transmitiendo con el soplo de Dios. Esta.